de chumekos muy buenas tardes chumekos en este nuevo video lo que os traigo es lo cojo, lo cojo el mes de febrero de marvel course perteneciente a Deadpool y vamos a ver que es lo que trae a ver por donde se abre, por aquí y vamos a ver porque la verdad es que no he querido ver ningún video con lo que trae, pues para llevarme una sorpresa si no y bueno, como como siempre, vale lo primero que nos encontramos es el pin y el parche a ver que logramos uh, que guapo a ver que se centre vale, ahí lo tenemos pin como como todos los que como todos los que vienen siempre vamos a hacerlo por aquí para el parche aquí le tenemos a ver vale, pues aquí le tenemos vale, también muy chulo yo personalmente ni los pin ni los parches los doy ningún partido porque no me los pongo a ver una camiseta no es una bufanda como en el caso anterior menos mal vamos a abrirla uh, que guapa que guapa dios, que pasada y vamos a ver si se ve este sería el dibujo que trae vale por detrás es negra no lleva ningún dibujo es enorme lo bueno de esto que tienen de mi talla la camiseta la dejamos por allí eh bueno un cómic con una portada diferente a ver que no haga mucho reflejo aquí la tenemos los cómics como siempre en inglés vale el número uno con con la portada variada no va a haber pop ah si si es pop digo dios no puede ser tenemos este peluche con el traje negro a ver si se quiere centrar ahí ahí se ve bien vale a ver por aquí atrás aquí tendría la coletilla de de la máscara bueno eh mupez que es de funk igualmente y bueno la etiqueta etcétera vale el pop para lo último que es lo que más me gusta que pasada a ver no tiene celo vamos a tocarlo y este de aquí vamos a ver si quiere centrar quiere o no quiere ahora se ha centrado vale aquí lo tenemos vestido de cowboy con su pegacho vale el sombrero la dinchera como todo en esta vida y ahora si miro a mano aparte de no y el pop el pop que me parece la hostia que bueno me he comprado una de esas plataformas giratorias vale así que ahora las pondré las pondré al final del todo para para que se vea mejor y este es el pedazo de pop vale que está como como saltando a ver si se quiere centrar bueno google head aquí le tenemos lleva la peana esta muy bueno y bueno ya la caja vacía no tiene nada más la verdad es que las cajas me parecen una pasada siempre os lo digo pero no me canso me gustan muchísimo y nada y ya está y bueno no tengo nada más que enseñaros no sé si la próxima la cogeré la próxima es de guardián de la de la civil war perdón y nada la verdad porque quiero empezar a cogerme de esta misma gente las de la de star wars pero todavía no sirven a europa y bueno hay que hacerlo por sipito que te la manden a sipito y sipito ya se encarga de mandártelas a ti bueno es un poco coñazo la verdad y bueno ha hecho un amigo una prueba a ver que tal funciona y si creo que funciona bien pues pues lo haré al final dejaré de cogerme estas y empezar a cogerme las de star wars porque soy más de star wars que marvel y nada hasta la próxima si me cojo alguna otra cosita o cualquier cosa os lo enseño hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.